Periodista, yo seré sin oposición Ya verán a alguien como yo en televisión Nunca ha habido nadie así, seré la sensación Observa cómo lo hago, yo te causaré impresión Periodistas, vamos a cantar Yo quisiera periodistas ser Cerca de 20 alumnos de quinto de primaria del Colegio San Valero de Alcañiz visitaron ayer el grupo de comunicación La Comarca Acompañados por el coordinador de educación primaria Rafael Sánchez visitaron la redacción del periódico donde conocieron cómo es el trabajo diario de redactores y maquetadores Después estuvieron en el estudio de radio donde no sólo aprendieron cómo se elabora un informativo o un programa sino que además se animaron a cantar Un informativo son los sucesos que ocurren para informar a la gente de lo que ha sucedido Pues son sucesos que te informan de las cosas que pasan en algunas ciudades o pueblos Le he pedido una carpeta para clase ¿Una carpeta para clase? Sí Muy bien Pues que me gustaría ser periodista y unas cosas periodista para informar, para viajar por el mundo y cosas Como recuerdo se llevaron una fotografía del grupo El pequeñito Yo una play porque se me ha roto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!